Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yoselin Córdoba y este es Estudio Q. El día de hoy estamos con Aldo Martínez. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Yoselin. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Aldo, platícanos, ¿qué haces? Pues bueno, mira, tengo un despacho de consultoría, se llama AM Consultores, que nace en San Luis Potosí con la idea de brindar exclusivamente consultoría del más alto nivel en temas de lobbying. Te preguntarás obviamente, pues, ¿qué es el lobbying? Suena como un concepto un poco complejo o complicado, pero en realidad, pues es básicamente el conjunto de técnicas y estrategias que se utilizan para relacionarse con los poderes del Estado, sea poder ejecutivo, sea poder legislativo, para buscar decisiones que favorezcan a nuestros clientes. ¿En qué se especializa AM Consultores? Bueno, nosotros entendemos y practicamos el lobbying, como hace rato te expliqué, bajo cuatro principales áreas de expertise. La primera que es relaciones y asuntos con gobierno. La segunda que es el área de negocios, que es la parte más importante y lo que más ha nutrido este comienzo del despacho. La tercera es el área de cabildo legislativo, que es un poquito más complejo, pero bueno, se da en ciertas también ocasiones. Y el área de relaciones públicas. Aldo, platícanos acerca de lo de los negocios, que escucha súper interesante. Sí, mira, yo soy un convencido de que el éxito o fracaso de un negocio o un proyecto radique en la facilidad o dificultad con la que pueda iniciar operaciones. En ese sentido, nosotros hemos identificado las áreas que más les cuesta trabajo a los emprendedores y a los empresarios ya consolidados, porque manejamos proyectos de todo tipo, desde pequeños emprendedores hasta micro, pequeñas y medianas y grandes empresas. En ese sentido, hemos localizado las áreas, como te comento, que más dificultad les cuesta. Una de ellas es la tramitología y todo el tema burocrático, que de repente les impide mucho el poder estar ya en inicio de operaciones. Y nosotros los ayudamos en todo lo que es la gestión, para licencias, permisos, dictámenes, todo lo que tenga que ver con las autoridades. Nosotros los ayudamos a gestionar para que puedan ellos empezar su negocio a que rinda frutos. La segunda, que es la parte más interesante de todo este tema de lobbying, es el tema de los proyectos ejecutivos que hacemos. ¿A qué voy con esto? Nosotros nos dedicamos a hacer proyectos ejecutivos y los presentamos ante las autoridades correspondientes, identificando exactamente a dónde quiere tocar la puerta para cuestiones de recursos, para cuestiones de bajar fondos, para las cuestiones que más se necesiten en ese sentido para el proyecto. Tenemos también un área que se dedica a buscarles financiamientos más viables para que puedan ellos iniciar operaciones más rápido. ¿Cuál es tu experiencia que te lleva a realizar este proyecto? Bueno, yo soy abogado de profesión, litigué un par de años aquí en una de las firmas más importantes del Estado y siempre tuve la espina o la inquietud de dedicarme más a la administración pública y a la política. De hecho, estoy ahorita cruzando una maestría en administración pública, pero ahora sí que la tengo en pausa por todo este proyecto que me ha quitado todo el tiempo y por el compromiso que tengo con los clientes. Luego de incursionar en la administración pública estuve trabajando en el gobierno del Estado de San Luis en la administración anterior. Estuvimos ahí seis años trabajando, después estuve en la Ciudad de México intermitentemente y en San Luis Potosí. Yo creo que eso fue lo que más me abrió un poco la visión para montar un despacho distinto, para hacer un tema no convencional en el sentido de poder ser, yo le llamo el vehículo entre la iniciativa privada y el gobierno en todos los sentidos. Para cualquier negociación que se necesite, para cualquier queja, sugerencia o para levantar una voz ante las administraciones y que por ahí pueda haber esa apertura. Aldo, ¿qué le dirías a los emprendedores? Bueno, pues que se acerquen. Yo creo que existen muchas oportunidades para sus proyectos. Hay muchas veces que las ideas se quedan en el tintero y no se ejecutan precisamente por falta de recursos, por falta de apoyos y por falta de asesoría en ese sentido para los emprendedores y que no saben qué puerta tocar. Que se acerquen con nosotros a través de nuestra página de internet, que es www.amconsultores.com o a través de mi correo electrónico que es amartines.amconsultores.com Aldo, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ustedes, gracias por poderme dar la chance de platicarles aquí lo que estamos haciendo. Mi nombre es Joselín Córdoba, esto es Estudio Q y no se les olvide seguirnos en las redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com